¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Candela me quemaré! ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Candela me quemaré! ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Candela me quemaré! ¡Candela me quemaré! ¡Candela me quemaré! ¡Candela me quemaré! ¡Buenas noches, compañeros! ¡Para el tiempo de ando acá! ¡Para descansar un poco! ¡Sale un ratón medio loco! ¡También voy a descansar! ¡El ratón supo en bailar! ¡Bailaba un tan sorripiano! ¡El ratón se sobra el ramo! ¡Y viste a mi placentero! ¡Por si quieren bailar! ¡Cusquen otro timadero! ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Candela! ¡Candela me quemaré! ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Candela me quemaré! ¡Candela! 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 ¡Vamos, Andela! ¡Vamos, Andela! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!